Continuamos aquí en kilómetro 82 de la carretera Panamericana Norte y hace algunos instantes el jefe de la división policial de Guaral, Carlos Castro, ha llegado hacia este sector tratando de sostener un diálogo con los mototaxistas quienes el día de hoy se han unido a esta protesta que se realiza en diversas regiones del país en apoyo a los transportistas de carga. Vamos a dialogar aquí con los transportistas ante esta situación, señor, el día de hoy apoyando aquí a los transportistas de carga. Sí, mire, mire. ¿Qué le parece esta protesta que se realiza en el país? Sí, también, porque subimos mucho más de la cuenta ya el combustible. ¿Combustible? Sí. ¿Qué le pediría usted al gobierno de Francisco Sagasti ante esta situación? Sí, pero si la regla no estamos dejando para trabajar, ya no ganamos nada ya. Bueno, bien, señor, vamos a continuar aquí dialogando con los mototaxistas. Vemos aquí también de la estación de Chancay Histórico, quienes también el día de hoy, señor, participando de esta protesta el día de hoy. ¿Quién no quiere declarar, señor, participando de esta protesta el día de hoy? ¿Se une a este paro? Sí. ¿Qué le parece esta manifestación que se realiza? Cada día que pasa, cada hora que pasa, está poniendo más radical, no se están haciendo caso. Mira, este está empezando día lunes y ahora ya estamos incluyendo todos los motos por acá y después hasta Pueblo se va a levantar porque no hacen caso. Bien, señor. Así es, cada día va a ser más radical cuando no hacen negociaciones ahí arriba. Bien, señor, vamos a continuar aquí dialogando. Señor, buenos días, estamos en vivo, uniéndose a esta protesta. Uniéndose a esta protesta. Sí, 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 está apoyando la acción porque esto es un proclamo justo, ya que el alza de combustible afecta a todo a nivel nacional, porque sube el combustible, sube todo. Nosotros, como transportistas, tenemos que subir el pasaje, las personas van a tener que pagar más, suben los alimentos y sube todo. Al subir el combustible sube todo, compañero, y no es justo, pero en octubre del año pasado el combustible estaba a 9 soles, 8 soles, ahora ya llega a los 16, no es justo. ¿Qué le pediste al gobierno de Francisco Sagazzo? Que se pongan las pilas y que se pongan, no, y que piensen en la población más que todo, que piensen en la población, en la gente de a pie. Acá hay algunas manifestaciones, vamos a escuchar el diálogo. ¿Qué le pediste al gobierno de Francisco Sagazzo? ¿Qué le pediste al gobierno de Francisco Sagazzo? ¿Quién lo quiere declarar aquí? Bien, vemos que hace algunos instantes ya efectivos. Señor, buenos días, está participando de esta protesta. Bien, vamos a continuar aquí informando. Estamos en vivo y en directo para Más TV Canal 46. Vemos diversas asociaciones de mototaxis que el día de hoy, como manifestamos, se unen a esta manifestación de transportistas de carga. En esta situación estamos viendo la presencia de efectivos de la Policía Nacional, quienes hace algunos instantes han sostenido diálogo con estos conductores de vehículos menores, tratando de tranquilizarlos y sobre todo que le den el pase libre a los vehículos livianos. Entonces, la información que nosotros estamos dando a conocer. Señor, buenos días, estamos en vivo participando de esta manifestación. Sí, estamos participando por el mucho abuso que está con todo, ¿no? Sabe muy bien que ahora ya no se puede con la pandemia y todas esas cosas que estamos pasando. Nos sube el combustible, sale uno a trabajar, lo poco que hace solamente prácticamente se ve el mantenimiento y gasto de combustible nomás del vehículo. Y para llevar a la casa ya no queda a la vez. Y encima que las cosas suben todos los días. ¿Qué le pediría al gobierno de Francisco Sagazzi? Bueno, lo que se le pide al gobierno es que trate de solucionar lo más antes posible y que baje los precios de los combustibles, para que así la canasta familiar nos suba de precios, ¿no? Y podamos nosotros sobrevivir al menos en estos momentos de pandemia. Porque la mayoría de personas que han tenido un trabajo estable han perdido el trabajo y lo único que toca es salir a la calle a ganarse un sencillo para poder sobrevivir. ¿Su apoyo es solamente por el día de hoy o va hasta que esta huelga se levante? Depende de la federación. Si la federación nos dice que sigamos apoyando, vamos a seguir apoyando hasta que se haga escuchar la voz de protesta de la ciudadanía. Gracias por sus declaraciones. Continuamos aquí informando aquí en vivo y en directo sobre esta lamentable situación que se vive en diversas regiones del país. Como vemos, algunos también conductores de vehículos livianos se encuentran afectados. Uno de ellos también se les impide el paso. Sin embargo, ya han tenido un acuerdo con efectivos de la Policía Nacional y están permitiendo el libre tránsito aquí en este lugar, en kilómetro 82 de la carretera Panamericana Norte. Lo mismo ocurre en la carretera Chancay-Guaral, quien también se ha visto bloqueada por transportistas quienes están impidiendo el libre paso de los dos vehículos pesados, como también de livianos. En estos momentos, miren, ahí están dando el libre paso a los vehículos livianos para que puedan, los que se trasladan, tanto de norte a sur. Es la información que estamos dando a conocer en vivo y en directo para los seguidores de Más TV Canal 46. Hace algunos instantes, como manifestamos, vamos a hacer un paneo a ver si camarógrafos nos ayudan. Este es el panorama. Vemos una larga fila hasta el cementerio de Chancay. Cerca de 800 mototaxistas se han unido en apoyo de este paro nacional indefinido de transportistas de carga.